Las enfermedades que producen discapacidad no solo afectan la salud del paciente, sino también las finanzas y la salud de sus familias, indicó Randall Wright, neurólogo y director del programa Bienestar Cerebral del Hospital Houston Methodist. Los accidentes cerebrovasculares que ocurren cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, ya sea por un bloqueo o un sangrado en el tejido cerebral, destacan entre las principales causas de discapacidad. La artritis reumatoide y el lupus también, ya que por su naturaleza crónico-degenerativa pueden conllevar a discapacidad física a largo plazo, lo mismo que las enfermedades mentales e incluso el estrés que en altos niveles puede provocar presión arterial alta, enfermedades cardíacas, depresión y otras afecciones incapacitantes. El médico neurólogo llamó a la población a ser consciente de las enfermedades que causan daños irreversibles y eventual discapacidad, y en ese sentido a prevenir su aparición. Respecto del accidente cerebrovascular, precisó que dependiendo del área del cerebro donde ocurre, puede causar parálisis o movimiento restringido, pérdida parcial o completa de la visión, daño cognitivo, pérdida del sentido de dirección, percepción y capacidad sexual. La prevención implica hacer cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar, mantenerse físicamente activo, tener una dieta equilibrada, controlar la presión arterial y el azúcar en la sangre y reducir los niveles de colesterol.